La hermosa Majito Siempre Fañas ¡Lávanas hoy! Esta noche tenemos tema nuevo Y disco nuevo El Impresionante Omar Rojas Para mi chamaco Chete Impresionante La Patroncita TV El Impresionante Omar Rojas ¡Lávanas hoy, disco nuevo! El Impresionante Sonido Faña 97 San Felipe 45 Oscar Primos Adictos al Cuepa Las Relativos Cruz Y el Chalapa ¡DJ! ¡Panía! ¡Lávanas hoy, disco nuevo! Y ahora... ¡Panía manía! ¡Y esto es la actividad 97! Para la manta de San Francisco Yo digo acá La flaguita roja La hermosa José Luis Y su amor es chamaco muñeco Y su amor es chamaco muñeco La vende en luz Para el bicho manteca Y a los chino papá Sonido Gil Salido de San Gil La pequeña Nani, la nueva Iztapaluca ¡Tillán! Impresionante, Omar Rodas ¡Lania! Los diversos maquitos, el Nervi Los primos creces, Montes Dorado Llegó mi compadre, Bull Amor, amor, amor La famosa Eli ¡Liefe! Impresionante, sonido para Cuando tiempo ha pasado Con Marcito Rojas no te hemos olvidado Mi chamaco Oscar Los primos adictos a Cueva San Felipe, tu cachito La cara que va a cruz Quetzalapa La audión es el de sí ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Lania! ¡Lanita y siete! Para mi daily Sonida de la TV Impresionante ¡Saludos para Cachi! Esta noche El paixón es El mero, mero ¡Lania! ¡Noveinta y siete! ¡Adejandra! ¡Solidiana TV! El sonido ¡Los y boy! ¡Hermanos en Marte! El famoso ¡Lanita y siete! El sonido ¡Lanita y siete! El sonido ¡Hormiga! La guitarra es un ese ¡Chaucito! Para chocos, gatos, pocos, chicos y tali ¡La Patroncita TV! ¡Lanita y siete! 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 El barrio bajo ¡Lanita y siete! ¡Lanita y siete! ¡Lanita y siete! ¡Sará a mí! ¡Paradictos y damados! ¡Esos salidos! ¡Jamás serán contadores! ¡Camanón, grandote, coyote! ¡El bonfillo! ¡Y unidoto a los que faltaron! ¡Lanita y siete! El impresionante Mar Rojas ¡Impresionante! ¡Lanita y siete! 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 ¡Gracias! 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 Aquí en el Cielo ¡Gracias! 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 La Patroncita TV ¡Gracias! ¡El impresionante! Sonido Fania Noventa y Siete Quizá lo que estamos realizando